Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en esta clase de Pensar la Historia vamos a hacer un ejercicio de historiografía analógica. Vamos a comparar cuatro presidentes que han tenido algo en común, que en algún momento han sido, entre comillas, juzgados. Pero de estos cuatro presidentes, hay tres que fueron juzgados por otro poder, sea por un poder legislativo o sea por un poder ejecutivo. Y el último presidente es el primero en la historia que es juzgado por alguien que hace parte del poder judicial. Estamos hablando de Francisco de Paula Santander, el primero de ellos, de Gustavo Rojas Pinilla, de Ernesto Sanper Pizano y de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a empezar con Francisco de Paula Santander. Después de la independencia de España, hubo una serie de temas por solucionar. Cómo gobernar, si con una idea más central o con una idea más federal. Santander siempre fue amigo de una idea federal. Simón Bolívar fue más amigo de una idea centralista. Y ellos, a pesar de ser compañeros de batalla, eran muy diferentes. Bolívar era más militar y Santander era más legalista, más apegado al derecho. Y las grandes diferencias entre ellos empiezan porque el Congreso vota a favor lo que propone Santander. Realmente hacen dos congresos, el Congreso Anfitriónico de Panamá y la Convención de Ocaña. Y usualmente el Congreso tiende a estar más a favor de Santander. Pero Bolívar era el presidente y Santander era el vicepresidente. Y desde allí se empieza a crear una rivalidad. A tal punto que Simón Bolívar termina cerrando el Congreso. Y montaba una dictadura. Y ya de por sí, la República también es una dictadura. Porque tumbó la dictadura de la monarquía española, pero montó otra dictadura. Una dictadura en donde todavía habían unas castas. Solamente podían votar los ricos, los blancos, los hombres, los heterosexuales, los católicos. Entonces eso seguía siendo una dictadura. Y yo no entiendo por qué le llaman a eso República. Simplemente porque se separó de la monarquía. Y Bolívar ya había mostrado actitudes de dictador en otros momentos de la historia. Por ejemplo, en 1822 cometió lo que se conoce como la Navidad Negra en Pasto. En donde asesinan más de 500 pastuzos. De ahí viene el mito de que los pastuzos son bobos. Y son bobos porque veían algo que era evidente. Que Bolívar era peor que los españoles. Y no se querían separar de la corona. Decían, yo no me voy de Guatemala para Guatepeor. La historiografía bolivariana se ha encargado de tratar de limpiar a Bolívar. Y de venderlo como un prócer, como un héroe, como un libertador. Pero Bolívar era un sanguinario que mataba prisioneros con piedra para ahorrar bala. O sea que era un genocida tacaño. Entre otras cosas era violador también. Pero ustedes saben, y lo hemos visto con ejemplos recientes, de cómo hay una prensa que trata de limpiar la cara de los dictadores. Y para eso hay varios ejemplos. Y a Bolívar se le estaba yendo la mano. Porque no solamente cerró el Congreso, sino que en otros países también era dictador. Se inventó Bolivia con su nombre, un país hecho a su imagen y semejanza. Separando el Perú. Y en Bolivia se declaró presidente vitalicio, que es lo mismo que dictador de por vida. En Perú también se declaró dictador. Y en Colombia, en la llamada Gran Colombia extraoficialmente, que era Venezuela, que era Panamá, que era Ecuador y la misma Colombia, cierra el Congreso y también actúa como un dictador. Porque el Congreso no quiso votar su idea centralista y panamericana. Desde ahí, el país queda tremendamente polarizado entre los seguidores de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Y como Bolívar estaba convirtiéndose cada vez en un dictador más insoportable, pues había gente que lo quería matar. Entre ellos, algunos seguidores de Santander, que luego terminaron siendo presidentes y fundadores de los partidos tradicionales. Estamos hablando de 1848 o 1849, cuando ya Bolívar y Santander estaban muertos, fundan los partidos tradicionales. En esa época no existían los partidos tradicionales, pero sí existía la polarización. Entonces, prácticamente, si no eras bolivariano, entonces eras tildado de santanderista y viceversa. Hoy día lo estamos viviendo. Bueno, si no eres uribista, antes ya dicen que eres disquepetrista. O sea, que uno tendría que ser fanático de cualquier caudillo. Y si uno no es fanático de un caudillo, pues, entonces es porque es fanático del otro. Eso es algo histórico en Colombia. O sea, a mí me da mucha risa cuando dicen, no, es que Uribe y Petro tienen el país muy polarizado. No, no es Uribe y Petro. O sea, desde el siglo XIX el país ha estado polarizado por caudillos. Y ese ambiente de dictadura de Simón Bolívar hizo que hubiesen personas que lo querían matar. Y efectivamente, el 25 de septiembre de 1828 trataron de matar a Bolívar en lo que se conoció como la conspiración septembrina. Y allí, Manuelita de Sáenz le salvó la vida a Simón Bolívar porque ella incluso tenía el grado de coronel. Y ella fue la que dio la cara y Bolívar huyó por la puerta de atrás. Incluso Bolívar, en medio del desespero por escapar, termina huyendo, poniéndose las botas de Manuelita. Pronto él prefería una ampolla a que lo mataran. Y en ese contexto de la conspiración septembrina, inmediatamente y sin hacer un juicio justo, le echan la culpa a Francisco de Paula de Santander. Les pongo un ejemplo. Es como que intenten matar a Uribe. Y que los que sean más sospechosos sean los seguidores de Petro. Entonces, como los seguidores de Petro son sospechosos, le echan la culpa a Petro. O viceversa. Que van a matar a Petro y los más sospechosos son los seguidores de Uribe. Entonces, le echan la culpa a Uribe, pero sin investigar bien. Entonces, eso fue lo que pasó. Que cometieron un falso positivo judicial contra Francisco de Paula de Santander y lo condenaron a pena de muerte. Pero Sucre, que era uno de los pocos que tenía alguna injerencia sobre Simón Bolívar, le dijo, no lo mates, destiérralo. Porque si lo matas, manchas el pasado y la gloria. Claro, porque Santander fue el segundo hombre más importante de ese proceso independentista respecto a España. Entonces, Bolívar le hace caso a Sucre y con eso reduce un poco la injusticia. Y a Santander no lo matan, sino que lo destierran. Ahí es cuando Santander termina en Europa, después terminan Estados Unidos, hasta que ya Bolívar muere y más adelante lo eligen presidente a Santander. Ese fue el primer juicio político en la historia republicana, entre comillas, de Colombia. El juicio bastante injusto contra Francisco de Paula de Santander. Les voy a recomendar dos libros para que profundicen esta época. El libro de Germán Riaño Cano sobre Santander y también la biografía más completa sobre este mismo Santander de Pilar Moreno de Ángel, la biógrafa más reputada y que más tiempo dedicó a investigar esto y a tumbar los mitos bolivarianos. Son esos dos libros que van a mostrar los argumentos históricos e historiográficos de por qué fue injusto este juicio y este destierro contra Santander y hubiese sido más injusto si lo hubiesen matado. Ahora pasemos a Gustavo Rojas Pinilla, el segundo presidente que se ve metido en problemas. Ustedes saben que Rojas Pinilla se montó por la fuerza y pudo gobernar prácticamente cuatro años y luego ganó legalmente y le robaron. Michelle Pastrana, con la complicidad de Carlos Lleras, le robaron la presidencia y a raíz de ese robo fue que nació la guerrilla del M-19, que eso ya lo hemos hablado acá. Gustavo Rojas Pinilla también padeció un juicio en 1959. Este juicio tampoco fue de un ente judicial, fue un juicio totalmente político en donde precisamente Rojas Pinilla pierde los derechos políticos y es algo que pareciera un karma porque Rojas Pinilla se montó por la fuerza pero estaba gobernando más o menos bien, pero luego empezó a volverse dictador, mató a 13 que se estaban burlando de su hija en una plaza de toros, empezó a perseguir a los movimientos sociales estudiantiles, empezó a amenazar con gobernar a Lulebriano Gómez Castro, perdió el respaldo de la Iglesia Católica, de los partidos tradicionales, le quitó al Partido Comunista el derecho a votar, un derecho que habían ganado en los 30 y que por eso pudieron votar por López Pomarejo. Le quita los derechos políticos al Partido Comunista y luego la oligarquía le quita a él los derechos políticos en este juicio. Incluso él se encuentra durante un tiempo privado de la libertad pero luego recupera su libertad pero se demora más tiempo para recuperar sus derechos políticos y ya cuando recupera sus derechos políticos funda la ANAPO que se convierte en el movimiento por excelencia de oposición al Frente Nacional y de ahí viene el tema de que nazca una guerrilla que simpatice con la ANAPO o con lo que era la ANAPO porque la ANAPO era la única alternativa que había para combatir la dictadura del Frente Nacional y también por ahí están los expedientes de este juicio a Gustavo Rojas Pinilla que por ser un juicio político terminó siendo más bien politiquero o sea era un juicio lleno de sesgos porque al fin y al cabo Rojas Pinilla era alguien que se había convertido en un dictador y se montó al poder como un dictador así al principio ella ha hecho algunas cosas buenas y no fue precisamente tras la televisión sino algunos programas sociales buenos y gracias a su hija María Eugenia se logra conseguir el voto femenino en el plebiscito de 1957 pues se logran algunas cosas buenas pero su comportamiento dictatorial e incluso su doctrina bolivariana porque prohibían mencionar a Santander como prócer a Santander lo mencionaban como un traidor decían que Bolívar era el prócer partiendo de la premisa de que Santander era culpable y eso lo cuenta también el historiador y abogado Germán Riaño Cano en ese libro que les recomendé ahora y al final pues Gustavo Rojas Pinilla recupera sus derechos políticos y ya cuando gana democráticamente le roban y a partir de ese robo nace la famosísima guerrilla del M-19 el tercer caso que también es comparable siendo diferente es el de Ernesto Sanper Pizano un presidente que gobernó entre 1994 y 1998 cuando asesinan a Pablo Escobar en diciembre de 1993 se da en el país un fenómeno de nuevos expansionismos se unifican los paramilitares en las Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño y también de Fidel Castaño el cartel de Cali se fortalece hasta el punto de filtrar la campaña de Sanper y meten dineros del narcotráfico a la campaña de Sanper presidente este escándalo se destapa y es el fiscal Alfonso Valdivieso el que logra que se condenen varios funcionarios entre ellos Botero y el periodista Giraldo asesinan a un testigo muy importante que Sanper la llama la monita retrechera y a Sanper los llevan a juicio político porque al ser presidente solo lo puede juzgar la comisión legal de acusaciones y de investigaciones de la Cámara de Representantes pero Sanper tenía unas buenas mayorías en el Congreso y por eso mismo parece que la comisión era de bolsillo como pasó también con Uribe ahorita hablaremos del tema de él entonces Sanper no logra ser condenado políticamente porque recuerden un juicio político es muy diferente a un juicio de una entidad del poder judicial el juicio político solamente te da pérdida del cargo es decir que Sanper corría riesgo de ser derrocado como presidente que eso es lo que quieren hacer con Petro a Petro le iniciaron un juicio político pues basado en noticias falsas pero al fin y al cabo se lo iniciaron porque cualquier presidente puede ser denunciado pero tumbar a un presidente por vía de juicio político ha sido imposible en Colombia lo intentaron con Sanper habiendo evidencias y todo pero el proceso ni siquiera pasó al Senado solo se quedó en la Cámara de Representantes ahí se fue archivado y ese fue por el proceso 8000 Sanper dice que todo fue a su espalda es decir que el dinero que entró de narcotráfico del cárcel de Cali fue a su espalda que lo traicionaron sus tesoreros y ahí Sanper se logra limpiar y nunca paga cárcel y tampoco perdió su investidura como presidente que entre otras cosas así el Senado le quite la investidura al presidente mediante un juicio político se podría apelar incluso a la Corte Suprema de Justicia para profundizar este tema del proceso 8000 les quiero recomendar un libro que ya hemos trabajado en otras sesiones este libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano y por acá se los voy a pasar para que lo lo miren ahí o que lo broten y miren ahí las preguntas que se tratan de resolver bueno y ¿qué pasa ahora? que nunca en la historia de Colombia a un presidente lo había juzgado un poder en este caso un poder que sea judicial como la fiscalía y eso tiene varias explicaciones o sea que ustedes saben que los presidentes casi siempre han tenido un respaldo del Congreso y cuando se les ha hecho un juicio político en el Congreso ha sido porque hicieron algo que se consideró muy malo en su momento contra Santander fue un total falso positivo en este caso ni siquiera fue judicial porque fue un falso positivo político que simplemente por ser el jefe de la oposición porque Santander pasa de ser vicepresidente a ser oposición le echan la culpa sin pruebas Santander era un tipo muy apegado a las leyes y un tipo tan apegado a las leyes no suele convocar a dar un golpe de estado mucho menos traicionar a su amigo porque Santander fue amigo de Bolívar que en ese momento ya no eran amigos pero fueron amigos mucho tiempo y combatieron juntos al imperio español y acá vemos que a Santander no lo juzga un poder judicial sino un poder netamente ejecutivo a Gustavo Rojas Pinilla también le hacen un juicio pero ya desde el poder legislativo lo mismo que a San Pedro pero Álvaro Uribe Vélez estrena una nueva modalidad es la primera vez que un poder judicial en este caso la Fiscalía General de la Nación manda a juicio a un expresidente obviamente cuando era presidente era imposible que la fiscalía lo mandara a juicio porque la que lo tenía que mandar a juicio político era la Comisión Legal de Acusaciones no a un juicio como tal por eso prácticamente un presidente es inmune mientras que es presidente y cuando es expresidente también es muy difícil meterlo a la cárcel el magistrado ponente César Augusto Reyes escribió un radicado de 1554 páginas para darle prisión de casa por cárcel a Uribe el 3 de agosto de 2020 o sea esto obviamente no solamente lo escribió el magistrado ponente César Reyes sino que participaron otros magistrados como Hernández como Barcelona miren todo el expediente que se tuvo que realizar para poder privar de su libertad así sea con prisión domiciliaria a un expresidente pero no estamos hablando de cualquier expresidente estamos hablando de uno que fue presidente dos veces que montó un presidente títere para 2010 que casi monta otro presidente títere para 2014 que montó presidente títere para 2018 y que casi monta otro presidente títere para 2022 o sea no estamos hablando de cualquier expresidente Samper no tenía ese poder ni siquiera Gustavo Rojas Pinilla tenía ese poder entre tanto que Rojas Pinilla se montó por la fuerza y cuando ganó legalmente le robaron y Santander pues tampoco tenía ese poder más allá de que fue vicepresidente y luego el congreso le eligió presidente cuando ya Bolívar estaba muerto y ahí fue cuando le hicieron una especie de perdón o sea la forma de que él los perdonara como dándole ese homenaje de que fuera presidente cuando ya Bolívar había muerto y así Santander es presidente prácticamente cinco años en una presidencia que no fue tan mala si tuvo un lunar porque ejecutó unos conspiradores pero en esa época los conspiradores pagaban con pena de muerte o sea que era la ley del momento pero Santander hizo un gobierno muy decente comparado con el de Bolívar algo que niega la historia bolivariana por sesgos ideológicos pero en el caso de Álvaro Uribe Vélez hay algo sorprendente el investigador y periodista Julián Martínez dio un dato muy interesante que a veces la gente maneja con imprecisión pero Julián Martínez es una fuente muy confiable porque él ha sido investigador de temas como las chuzadas del DAS y él conoce muchos expedientes de este expresidente en el tercer canal Julián Martínez dijo que Álvaro Uribe Vélez tiene 268 procesos judiciales en contra si escucharon bien 268 y solamente hay uno de los 268 que lo tiene en juicio entonces imagínense el poder de Uribe o sea a nuestro amigo Alexander Oregón Rentería el profe de Historia que hemos invitado aquí como tres veces solamente con un proceso judicial y sin haberle hecho un juicio y un debido proceso lo mandaron a la cárcel 11 meses y siendo inocente y luego casi lo vuelven a meter a la cárcel inventando que él había entrado armado al Palacio de Justicia o sea primero le inventan que él era jefe de una banda criminal de Robledo y luego inventan que era el clan del Golfo y que estaba armado en el Palacio de Justicia entonces le hacen dos falsos positivos judiciales y sin hacerle un juicio indagatorio sin hacerle nada lo meten en la cárcel 11 meses le dañan la vida y luego lo amenazan de muerte y esta es la obra que todavía lo tienen amenazado de muerte y hay 204 funcionarios del Estado que están implicados en esto pero el sistema entre comillas judicial de Colombia está diseñado para esto para que un inocente como Alexander Obregón Rentería pague cárcel 11 meses sin haber hecho nada y para que un expresidente que tiene acusaciones hasta de crímenes de lesa humanidad tenga 268 procesos y que lo estén llevando a juicio por el menos delicado porque este proceso por fraude procesal y por soborno es el proceso menos delicado que tiene Uribe en contra porque Uribe tiene procesos por magnicidios como el magnicidio a Jesús María Valle incluso lo están involucrando en el proceso del asesinato a Cano de los 80 tiene hasta acusaciones de narcotráfico con el tema de la agráutica civil o sea tiene acusaciones de concierto para delinquir de narcotráfico desde 1980 o sea el tipo tiene acusaciones graves con pruebas hace 44 años y está libre y a nuestro amigo Alexander Obregón Rentería un tipo que se cree militar y que comete el delito de suplantación a funcionario público que tiene dos hijos militares con cuatro policías lo encochinaron y lo hicieron meter en la cárcel 11 meses sin juicio sin el debido proceso con falsos testimonios entonces miren ustedes que esa frasecita que parece de cajón de que en Colombia la justicia es para los de Ruana es muy cierta volvamos al caso de Uribe ustedes se preguntarán ¿cómo es posible que Uribe tenga 268 procesos judiciales en su contra y que solamente uno haya adelantado un poco? y hay otro por ahí de Daniel Coronel que también está avanzando pero más lento que es por los delitos agravados de calumnia e injuria que entre otras cosas ese también lo podría llevar a un juicio porque existe el acervo probatorio suficiente para que así sea en tanto que en repetidas ocasiones el expresidente Álvaro Uribe ha tildado sin pruebas a Daniel Coronel al periodista de narcotraficante que usted lo ven ahí en pantalla Daniel Coronel otra de las víctimas de Uribe que cuando existía el DAS le demandaban a Daniel Coronel la invitación a su mismo entierro o sea como Daniel Coronel era uno de los grandes denunciantes imagínese que uno como periodista haga un trabajo investigativo por denunciar a un corrupto y que a la casa de uno le llegue una invitación al mismo funeral de uno por una entidad que se paga con impuestos del Estado como en ese momento el DAS eso fue terrible que dice Carlos es parecido a lo que pasó el fin de semana con este periodista y se llama este no se me va el nombre de este momento de lo que él estaba haciendo el director de Santander más que todo Vázquez él estaba investigando cosas muy pesadas de la política ya en en Cúcutar sobre todo por en casos de corrupción una alcaldía de la gobernación y justo el día no se sabe si por casualidad o qué le da por su oficina escorta lo asesinan exactamente y eso demuestra que hay patriotas que arriesgan su vida solo por denunciar corruptos y lamentablemente no es el primero ni el último periodista que van a asesinar por eso y el último exiliado porque por ejemplo viene un suga está exiliado creo que en París o en Alemania hace tiempo por lo mismo él incluso decía ayer no escuche que él decía yo hace tiempo había hablado con el nombre de esta persona que asesinaron el domingo que ya había hablado hace tiempo con él que ya tenía muchas denuncias así pendientes y había hecho otras pero él seguía ahí como dando la cara exactamente y por eso le estamos pidiendo asilo político a Alexander Obregó Rentería para que no lo maten a él y a su familia porque lo tienen perfilado o sea ya saben dónde estudia el hijo de él que es un niño de 8 años imagínense la gravedad del asunto que no solamente se meten con el denunciante sino que se meten con su familia hasta que con un niño de 8 años se meten algo similar a lo que está pasando con uno de los testigos por este problema que está yo vive de Yanira ya la tiene perfilada que ya está refugiada asilada en Canadá ya un hijo mismo le dijo ella está asilada en Canadá desde que se te impudió y eso ya y eso que ella no quiso decir dónde estaba recuerden ustedes la entrevista que le hizo la revista Cambio en estos días y ella dijo el país donde estoy ella es de una pista es otro idioma es otra cultura o sea que ella no está en un país hispanohablante no está en España ni está en Latinoamérica y a ella la tienen perfilada desde que se volvió testigo clave en este proceso incluso la hicieron echar de comeba sacaron un expediente que no era cierto en donde decían que ella era mala trabajadora la revista semana con el pseudo periodismo de salud de Hernández y de María Andrea Nieto de Vicky Dávila le inventaron que era guerrillera de las FARC solo porque ella tuvo una relación sentimental con alguien de las FARC inventaron que era de las FARC cuando ya la justicia colombiana la declaró como víctima en este proceso y nunca se pudo encontrar pruebas de que ella perteneció a las FARC pues si fuera de las FARC seguramente estaría en la JEP delatando a otros pero es una profesional de la salud que ha sido macartizada y eso es normal claro si lo meten a uno en esa falsa dicotomía de que si estás en contra o víctima o son de las FARC y sabes que lo peor Carlos que eso viene de mucho tiempo atrás eso pasó los 80's con la Unión Patriótica que los tildaron de ser el brazo político de las FARC y por eso mataron 6500 militantes de la Unión Patriótica eso no es nuevo eso no fue con los falsos positivos eso viene desde muchos antes el macartismo viene desde los 50's no me imagino que cuando aparecía un militante de la UPA asesinado era como algo normal como ya lo mataron por algo por algo y sería pues como la cotidianidad los estereotiparon de ser de las FARC y cuando uno hace una denuncia cualquiera en contra de estos personajes siempre dicen que uno es un guerrillero de las FARC a eso le están haciendo el abogado que denunció lo de la un acoba juridista a los políticos a los que estén relacionados con el gobierno que le ponaron a esa abogada que están incumpliendo una violación no me acuerdo de las FARC porque al hacer una donación están haciendo una especie de contrat por ser empleados públicos no pueden hacer eso exactamente hay 10 que pueden perder su investidura solo por esa donación y no van a caer cualquier congresista o sea va a caer Paloma Valencia la nieta del dictador Guillermo Ló Valencia María Fernanda Cabal que ustedes saben quién es también Julián Peinado este liberal que terminó siendo uribista no parecía uribista claro el que casi lincha a Hernán Muriel de cofradía por el cambio el belicoso como su apellido guerra ah también está ahí el hijo del parapolítico Rubén Darío Quintero Villada Esteban Cardona que son famosos por el volteo de tierras en el oriente antioqueño está ahí también el hijo del parapolítico que son amigos entrañables de Andrés Julián ah y también está ahí Miguel Uribe Turbay el nieto del otro dictador Turbay Ayala no es que incluso ella de sentimientos se la puso el colombiano porque hasta el mismo abogado yo no vuelvo a hacer una entrevista de una entrevista al colombiano porque el titular ya lo están poniendo la pizza de Quintero que fue quien derrució la vaca por las vías 4D así lo pusieron una vez entonces ya automáticamente ya lo no metieron esa dicotomía a este de Quintero por el Brasil hoy ya se marcarán más de juridistas en grado que ya lo están amenazando y preinsultando solamente podré ver que se cometió una irregularidad de la ley y se lo está anunciando no necesariamente porque sea partidario y militante del movimiento de la ley Quintero o directamente de la colombiana exactamente o sea seguimos en una guerra fría seguimos en un macartismo y este proceso que estamos analizando no escapa a ese macartismo mire a Deyanira la tildan de ser de las FARC de ser secuestradora de ser testaferro de ser mala trabajadora Deyanira que no tiene un solo proceso judicial en contra no tiene uno y Uribe que tiene 268 procesos judiciales en contra es la víctima es el perseguido es el inocente los progres lo están persiguiendo hace 20 años para destruir la vida como dice María Andrea Nieto de la revista Semana que los progres lo están persiguiendo o sea que estos magistrados como Barceló como Hernández como Reyes son progres el fiscal Villarreal que lo puso el fiscal Barbosa también es un progre y el exfiscal Perdomo también es un progre y el exparamilitar alias Víctor también es un progre imagínate un exparamilitar progre cuando los paramilitares son de extrema derecha el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Alex Guacharaco también es un progre imagínate y súmele que las grabaciones que hicieron con el reloj de Juan Guillermo Monsalve y también a Pardo Hache al que decía Curió es Dios las grabaciones que hizo Esteban con el reloj son progres ah y las grabaciones que hizo de Yanira con el permiso del CETE y de la Fiscalía y de la Corte Suprema de la Justicia grabaciones que Edito Intergiversó Diego Cadena cortando 15 minutos eso también es progre y la radicación de esas reyes que son 1554 páginas eso es pura ideología progre entonces estamos ante una era de la post verdad esto significa que la mentira te la venden como verdad la verdad te la venden como mentira los culpables te los venden como inocentes y los inocentes como culpables la revista Semana es especialista en eso recuerden ustedes que a nuestro amigo Alexander Obregón Rentería le dañaron la vida con una noticia falsa que fue publicada entre la Antioquia y en el colombiano y que son tan descarados que ni siquiera han despublicado ustedes buscan en YouTube y todavía está el video con la noticia falsa contra nuestro amigo ni siquiera han despublicado eso y la revista Semana desde hace cuatro años le publicó una noticia falsa a la doctora de Yanira Gómez Sarmiento y no solamente no la despublicaron sino que el 9 de abril cuando estalló otra vez esta llamada a juicio la volvieron a publicar y el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid salió en el noticiero de CMI y en la W Radio a decir que de Yanira era una miliciana de las FARC sin la más mínima prueba sin que haya tan siquiera un proceso judicial abierto en contra de ella por los delitos políticos de sedición rebelión azonada o seducción que son los cuatro delitos políticos aparte de porte ilegal de armas y de concierto para el inquir que le pueden meter a un guerrillero raso que no haya cometido crímenes de lesa humanidad y la tildan de cometer un crimen de lesa humanidad como el secuestro sin pruebas de testaferrato sin pruebas eso se llama un falso positivo mediático y puede convertirse en un falso positivo judicial si hay corruptos como lo escrito cara nuestro amigo Alexander Obregón Rentería es que lo que no pueden probar ante las leyes de los tribunales lo quieren validar ante la opinión pública usando sus negáfonos que son los medios tradicionales de comunicación entonces hay lo que uno ve es la falsedad que maneja porque por ejemplo hace poco cuando estaba este proceso de la elección de la fiscal salían a decir no respecto a las leyes en el tiempo que se necesita y ahora que ya la fiscal está cambiando casos viejos entonces este problema viene desde 2012 ahí si ya la ley está en contra de nosotros entonces hay que esa esa doble moral aquella y mire lo que dice el abogado penalista Miguel Ángel del Río que la fiscalía de Barbosa atrasó este proceso tres años o sea que este llamamiento a juicio debió darse en 2021 claro lo atrasaron a punta de de intentos de preclusiones y de falsificación de pruebas no llamar a los testigos poner a fiscales no idóneos para dar corte a todo el proceso pusieron a Jaimes que es uno de los que hundió a nuestro amigo Alexander Oregón Rentería entonces miren miren ustedes el nivel de mafia que hay en la justicia el fiscal Jaimes hunde a nuestro amigo que es inocente y pide preclusión para Uribe que es culpable y les va a decir por qué Uribe es culpable porque hay grabaciones que ya ha publicado incluso Noticias Uno y Daniel Coronel hay grabaciones que muestran que Diego Cadena si sobornó a Juan Guillermo Monsalve a Luis Guacharaco intentó sobornarlo está el testimonio de Alex Víctor que también dice que lo trataron de sobornar está el caso con la exfiscal Hilda Niño que trataron de encochinar al exfiscal Montealegre y al exfiscal Perdomo y hay 35 días ojo con este dato hay 35 días de comunicaciones interceptadas a Álvaro Uribe Vélez porque ustedes saben que inicialmente el acusado era Iván Cepeda y el acusador era Álvaro Uribe Vélez en el 2012 que empieza el proceso porque Iván Cepeda hizo un debate de control político de paramilitarismo y allí llevó los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y de Pablo Hernán Sierra en donde decían que Uribe fundó el grupo paramilitar el bloque metro y el grupo paramilitar los 12 apóstoles con su hermano Santiago Uribe Vélez entonces como Iván Cepeda llevó este debate en el 2011 en el 2000 fue en el 2011 que lo llevó Cepeda pero en el 2012 fue que Uribe hizo la denuncia a Cepeda diciendo que Cepeda había conseguido falsos testigos o sea Uribe acusó a Cepeda de lo que él estaba haciendo y hasta 2018 la corte todavía no tenía acervo probatorio o hechos jurídicamente relevantes como para saber quién tenía la razón o sea que estaba como empatado entonces Cepeda acusaba a Uribe Uribe acusaba a Cepeda antes era la palabra de Cepeda contra la palabra de Uribe entonces a eso ahí no pasaba nada pero en el 2018 antes de elegir a Duque presidente la investigación da un giro porque la corte suprema de justicia estaba investigando a un representante de la cámara Córdoba Manjoma Nilsson Córdoba Manjoma entonces lo estaban investigando y en ese cruce de teléfonos se encontraron con el teléfono de Álvaro Uribe Vélez no sé cómo hicieron esa parte está en el secreto de Estado y nadie ha sido capaz de explicar cómo resultaron interceptando el teléfono de Uribe Vélez y lo escucharon 35 días seguidos y al escucharlo se dieron cuenta que no solamente estaba tratando de encochinar a Iván Cepeda sino que estaba tratando de encochinar a Montealegre a Perdomo y que no solamente estaba presionando a Huacharaco con Diego Cadena sino que lo estaba presionando con Pardo Bache con Alias Caliche y con Prada que era representante de la Cámara entonces ahí vinculan a Prada al proceso y ¿sabe qué es lo peor de todo? que Prada está impune o sea en este momento va a ser parte del Consejo Nacional Electoral o sea explíqueme esa un tipo con ese expediente criminal y metido en el Consejo Nacional Electoral entonces la Corte dijo ahí fue pucha nos encontramos la lotería y ¿sabe qué es lo más chistoso? que Uribe había chuzado a la Corte con el DAS dos años seguidos y les dio papaya o sea Uribe les dio papaya ah con que tú nos chuzaste cuando eras presidente ahora nosotros te chuzamos que eres senador y ustedes lo vigilaron 35 días entonces Uribe se victimiza ay es que me chuzaron y me violaron el debido proceso pero es que no se violó la ley pero es que no se violó la ley porque es que la Corte es poder judicial la Corte puede chuzar al que le la gana en secreto porque la Corte es poder judicial la que no podía hacer eso era el DAS de Uribe que si lo hizo durante dos años o sea la Corte por eso fue que Uribe no se salvó porque durante toda la Fiscalía de Barbosa y la Procuraduría de Cabello han intentado precluir el caso diciendo que a Uribe se le violó el debido proceso y que la Corte violó la ley pero la Corte no violó la ley porque es que estamos hablando de magistrados que son muy tesos como Barceló como Hernández como Reyes o sea un magistrado de esos se sabe la ley de memoria o sea no son ningunos bobos donde ellos sepan que están violando la ley ellos le dan miedo de un prevaricato o abuso de poder ellos no podían violar la ley es que de hecho donde ellos violen la ley se van para la cárcel también así sean magistrados ellos por qué chuzaron a Uribe porque ellos dijeron nosotros somos poder judicial no somos poder ejecutivo no somos poder legislativo no somos poder mediático nosotros somos la Corte Suprema de Justicia somos poder judicial no somos el DAS podemos chuzar e investigar e incluso en secreto al que nos dé la gana así este sea un expresidente de la república y lo hicieron durante 35 días escucharon todas las conversaciones de Álvaro Uribe conversaciones con Diego Cadena con Pardo H con alias Caliche entonces mejor dicho ellos dijeron bingo nos encontramos la lotería y otra cosa que Uribe si se lleva la mala con ellos porque ellos fueron los magistrados que puso Santos y Santos Uribe lo veía como un traidor esos magistrados los ayudó a poner como en el Santos entonces ellos dijeron ay y no solamente está tratando de encochinar a Cepeda y de manipular a Monsalve sino que está tratando de encochinar a dos fiscales que también puso Santos a Montalegre a Perdomo entonces te tenemos Uribe es que literalmente Uribe cayó en bandeja de plata a la Corte Suprema de Justicia o sea hagan de cuenta que Uribe es este celular y la Corte es el zapato así tenía la Corte de Uribe imagínense que a uno le escuchen 35 días o sea si uno es un novio infiel y la novia le coge el celular a unos 5 minutos y dice ay ve tienes 10 amantes imagínense que a uno la Corte que efectivamente es poder judicial le coge a uno el teléfono 35 días seguidos o sea la Corte volvió mierda a Uribe porque por eso es que le sacaron o sea para meterlo a la cárcel 67 días ¿se acuerdan que a Uribe lo metieron a la cárcel casa por cárcel 67 días exacto hacienda por cárcel 67 días en el 2020 porque es que el magistrado oponente César Reyes le sacó un mamotreto un radicado de 1554 páginas ustedes dicen que fue puta tan desparchado desparchado o no le sacaron el jugo a esos 35 días chuzando a Uribe sí estaba cubriendo por todos los ángulos posibles por lo que tuvieron atacar entonces que todo esto tuvo un efecto de júmen quiso hacer un ataque hacia Cepeda y todo eso se le devolvió malditudes que no se esperaba ni a lo de la Corte Suprema todo lo que se le ha estallado la firma las humedades entonces creo que lo que no va a estar generoso entonces cuando la Corte lo mete 67 días a Hacienda por cárcel el tipo no le queda otro camino que renunciar además porque la doctora de Yanira Gómez Sarmiento que en ese momento era la esposa de Juan Guillermo Monsalve el testigo estrella le compró el reloj cámara y uno se pone ese reloj cámara con un bus y todo esto y ni se nota igual ustedes ven los videos que publicó Noticias Uno que o sea el enfoque es muy malo pero se lo grabé en la cara o sea se lo grabé en la cara de Pardo Bache y se escucha la voz de Diego Cadena o sea ese reloj no es que grabe muy profesionalmente pero se escucha entonces la Corte Suprema de Justicia le armó un expediente a Uribe y a Prada que esos tipos no la creyeron o sea les armaron un expediente porque cogieron las 35 grabaciones pues no son 35 grabaciones los 35 días que los chuzaron o sea todo eso se lo metieron en el expediente las grabaciones que llevó la doctora de Yanira del reloj cámara de Juan Guillermo Monsalvo las grabaciones que consiguió de Yanira en el Don Quindonas cuando tuvo la cita con Cadena que el CTI de la Fiscalía el CTI de la Fiscalía y esta gente de la Corte Suprema de Justicia la autorizó para que ella se metiera eso en su cuerpo no sé en qué parte lo metió pero logró grabar a Diego Cadena y Diego Cadena es tan manipulador que él también grabó pero editó y cortó 15 minutos que eran comprometedores y entonces ambas grabaciones llegaron a la Corte Suprema de Justicia antes de la Corte Suprema yo creo que esos magistrados están muertos de la risa como este abogánster de Diego Cadena nos cree estúpidos o sea nos trae algo editado y manipulado y corta los 15 minutos comprometedores cuando la doctora de Yanira ya nos trajo la grabación completa de buena serie como se rieron del abogánster antes eso sirvió para incriminarlo a él aún más porque se demostró que nos estaba engañando exactamente y ahora el abogado Jaime Granados y el abogado Jaime Lombana están tratando de mostrar que Diego Cadena sobornó a esta gente de cuenta propia pero la Corte sabe que no es así porque están las interceptaciones en donde se nota claramente que Uribe tenía conocimiento del procedimiento de Cadena irregular exactamente ahí salió el video de Daniel Corón donde sale esa grabación que son hasta de dominio público y para colmo de males alias Víctor que se llama Carlos Enrique Vélez que era un paramilitar también como Juan Guillermo Gonzalve alias Víctor era un testigo en contra de Cepeda y a favor de Uribe y el tipo se volteó el tipo dijo eh a Juan Guillermo Gonzalve lo están presionando y Uribe se va a hundir entonces como Uribe se va a hundir me volteo entonces alias Víctor se cambió de bando y dijo Diego Cadena me ofreció 200 millones de pesos citas con trabajadoras sexuales y un celular a cambio de que yo testificara en contra de Iván Cepeda y a favor de los hermanos Uribe Vélez alias Víctor que era el mejor testigo que tenían en el 2018 se les volteó y vinculó a otros paramilitares que también fueron buscados para ser falsos testigos o sea estaban armando toda una mafia de falsos testigos para encochinar enemigos políticos para encochinar magistrados para encochinar jueces para encochinar políticos opositores lo mismo que se hacía con el DAS buscar información confidencial porque el DAS no era una entidad judicial para encochinar a magistrados políticos defensores de derechos humanos ONGs y demás también todo esto va a derivar en unas acusaciones a más personas claro por ejemplo a Hasse aparte de Hasse ya lo imputaron pero entonces eso da pie a una suposición de que si él ya se ve con la sola al cuello como dice coloquialmente va a empezar a a llegar a datos judiciales entonces va a ser interesante pero acuérdese que él dijo que Uribe era Dios entonces uno no traiciona a su Dios o usted sí traiciona a su Dios y si no fuera por el reloj cámara de Juan Guillermo Monsalve no sabríamos que para Pardo Hache Uribe es Dios a mí me da mucha risa cuando un periodista de Noticias Uno le pregunta a Pardo Hache y es que oiga usted por qué dice que Uribe es Dios y el tipo no le responde nada pero como que le da rabiesita como que bueno pero casos se han visto hay gente que se ha cambiado de religión hasta ya ha llegado la idolatría por este señor pero yo quiero que analicemos algo como la revista Semana ha asumido este caso de la manera más irresponsable posible porque miren el caso pasa a la fiscalía por obvias razones el tipo renuncia porque ya ya sabe que la corte suprema lo va a condenar el tipo dice ganó la presidencia Duque Duque puso al títer de Barbosa que Barbosa es uribista y que es amigo de infancia de Duque entonces Barbosa no me mete a la cárcel y efectivamente Barbosa fungió como abogado defensor y retrasó el proceso tres años entonces ya con Barbosa encontramos ahí algo muy interesante que fue politizar totalmente la fiscalía pero ahora la revista semana le echa la culpa a la nueva fiscal cuando realmente el fiscal Villarreal lo nombró fue Barbosa y Jaime también lo recomendó entonces o sea que Villarreal se torció con Luz Adriana que ni siquiera había ajustado un mes como fiscal él se torció él cogió este expediente y se torció simplemente porque llegó una nueva fiscal tienen que demostrar eso tienen que demostrar que Luz Adriana lo presionó para que él no pidiera la tercera preclusión y por eso les digo yo que esto se volvió un tema mediático desinformativo estoy recopilando todas las noticias falsas de semana sobre este tema y me he encontrado con más de 10 hay tres noticias falsas contra Deyanira diciendo que es una miliciana de las FARC una mujer que no tiene un solo proceso judicial en contra y que ya la justicia colombiana la declaró víctima desde el año 2018 bueno aunque obviamente también hubo apelaciones y ya fue en el 2021 cuando ya se le reconoció totalmente la calidad de víctima pero desde 2018 hubo el acervo probatorio suficiente para decir que Deyanira es víctima víctima de qué víctima de espionaje de persecución de amenazas de muerte de acoso laboral de despido injustificado de exilio y ya averiguó el señor de las sombras que está en Canadá menos mal que matar a alguien en Canadá no es tan fácil o si no ya hubieran matado a Hacker Fiscalía pero miren que es tanto el miedo que tiene Deyanira que ella ni siquiera dice en qué país está ella le dio una entrevista al periodista de la revista Cambio y no dijo en qué país estaba solo dijo que era un país de otro idioma de otra cultura nada más y la revista Semana inventa que Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco es un mitómano cuando el tipo grabó o sea ¿cómo vas a decirle mitómano a un tipo que te mostró una grabación? que no que es que ¿cómo le vas a creer era un delincuente y la defensa de Uribe durante varios años trató de demostrar que alias Guacharaco no era paramilitar que era un delincuente como un dinabacrín como si por no ser paramilitar su testimonio se invalidara y entre otras cosas luego se demostró que si era paramilitar simplemente la JEP lo rechazó porque era un paramilitar al que no se le comprobó la teoría bisagra la teoría bisagra que si se le comprobó a Salvatore Mancuso que Salvatore Mancuso tenía carne de la policía y del ejército por eso a Salvatore Mancuso la JEP lo aceptó como compareciente no por ser paramilitar o por ser narcotraficante la JEP aceptó a Salvatore Mancuso como compareciente porque era un agente bisagra que tenía hasta carne de la policía del ejército que hizo parte de las llamadas convivir entonces por eso fue que aceptaron a Salvatore Mancuso en la JEP no aceptan a cualquiera Aguacharaco por eso fue que lo rechazaron entonces se pegan de que Aguacharaco lo rechazaron de la JEP para decir que su testimonio no sirve cuando el tipo presentó una grabación que es una prueba contundente pero la revista Semana de manera mitómana y manipuladora no habla de las interceptaciones de la corte que son legales 35 días interceptado no habla de las grabaciones de Deyanira que también fueron autorizadas por un poder judicial ni de las grabaciones de Alas Guacharaco también autorizadas por un poder judicial la revista Semana se pega de la tesis del acusado diciendo que es una persecución política de progres que lo odia y eso es bastante delicado porque estamos ante el fenómeno más permeado por la posverdad quizás de la historia de Colombia porque si bien es cierto acá hay dos hipótesis sobre el tema de Santander los bolivarianos que dicen que Santander era culpable y los que no somos bolivarianos que decimos que Santander fue inocente y que nunca se le pudo comprobar que él mandó matar a Bolívar también está la teoría con Rojas Pinilla que algunos dicen que merecía el juicio político otros que no yo considero que él sí merecía el juicio político pero que muchos otros también lo merecían o el caso de Samper que Samper tuvo un escándalo de narcopolítica y que lo llevaron a juicio político pero que el juicio político no prosperó porque Samper tenía una buena cuota en el Congreso sobre todo en la Comisión Legal de Acusaciones y Samper de cierta manera tuvo la ventaja de que le echó la culpa a sus súbditos le echó la culpa a sus tesoreros y a boteros le echó la culpa a otros y se pudo limpiar pero en este caso estamos hablando de un acervo probatorio de 1.554 páginas hasta el 3 de agosto de 2020 ahora con este tema de lo que ha hecho la Fiscalía que es muy poco pero que seguramente Villarreal va a tocar adjuntar un acervo probatorio de los últimos cuatro años para el juicio seguramente va a quedar casi de 2.000 páginas estamos hablando de una Biblia una Biblia de 2.000 páginas que tiene pruebas físicas porque una cosa es que digan ah usted es sobornador usted es un fraudulento procesalmente hablando a que me graben y me lo demuestren y que esas grabaciones sean autorizadas por la corte bueno entonces ahorita nos vemos en 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase gracias